Toda mujer debe tener un marido gay. Susana Boscatel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué toda mujer debe tener un marido gay? Platícanos. Hola, el gusto es mío, de verdad. ¿Por qué? Porque es un elemento en la vida que de verdad hace... que encontremos caminos que nunca hubiéramos imaginado de otras maneras. Así es. Ahora, no hay que ser literales, ¿verdad? Porque mucha gente se me ha espantado desde que sacamos el libro. Me dicen, ¿pero cómo? ¿Estás en contra ya de tener hijos, del sexo? No, para nada. No, no, no. Es otro tipo de relación. Es una relación anexa a las que ya conocemos muy bien. Así es. ¿Qué te parece el juego que están jugando los medios de comunicación en este ámbito de la política, Susana? Pues creo que hay en todos los niveles y en todas las gamas. Creo que todos estamos jugando, nos guste o no. Claro. Tenemos desde conductoras de radio famosísimas que dicen, ¡ay, qué guapo está el candidato del PRI, voten por él porque está bien guapo! Sí, claro. Lo cual, híjole, es como para morirnos de un susto. Pero también estamos hablando de grandes intelectuales que por sus posturas políticas o grandes luchadores políticos que por sus posturas o sus pérdidas personales están haciendo movimientos emotivos que no necesariamente nos van a llevar a un camino razonable, que no necesariamente nos van a llevar a un camino en el cual las cosas se vayan a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces estamos como entre las dos partes y creo que nos falta un centro razonable. Muchísimas gracias, Susana, por esta entrevista y gracias a ustedes por su atención.